Bueno, mi primera participación va a ser de espectadora porque voy a llegar a la inauguración y voy a ir a ver la obra, no me dejen hablando solo. Al día siguiente vamos a estar en un encuentro de mujeres en la mañana y luego, bueno, tenemos ensayo porque tenemos la función a las 8 de Papelucho, casi casi huérfano, que es el segundo montaje más exitoso de Teatro del Canto, es una compañía de teatro musical orientado a la familia y que releva escritores chilenos. La primera obra que tuvimos mucho éxito y que sigue vigente en nuestro repertorio fue La historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda. Y ahora estamos con este Papelucho casi casi huérfano, que es una adaptación libre de los dos primeros libros de Papelucho, escritos por Marcela Paz. ¿A ver la importancia de estos festivales de teatro que lleguen a regiones, un poco para descentralizar quizás lo que es la cultura igual? Sí, mira, la verdad es que lo que le comentaba recién a una compañera es que cuando uno prepara una obra sabe más o menos cómo empieza la cosa, pero siempre espera que la segunda patita sea viajar por Chile. Y entonces ir ahora a Isla Negra es como eso, es viajar por Chile. Podríamos ir al Quisco, a Isla Negra, podríamos ir a Chillán, a Punta Arena, y la experiencia es como que se completa una voluntad que uno siente desde que empieza a crear, que es llegar hasta el último rincón de Chile con nuestro arte y completar la alquimia, y a completar el fenómeno. Hagamos una invitación entonces a la gente para que se sume a Argentina. Ya, pues, esperamos que les apetezca venir a completar el fenómeno con nosotros, porque sin ustedes no existe el fenómeno, no existe el teatro.